Realmente era la pareja de Cristian, te vuelvo a repetir, mi oficio es otro y va a seguir siendo el mismo oficio, yo no voy a hacer nada. La primera vez que llegué de México me llamaron de Colombia para participar de una casa de un gran hermano de no sé qué. Me llamaron de Mayer, yo tengo 43 años. Pero estuviste al lado de una estrella, por eso. Bueno, pero mirá, para cerrar la nota, ¿le pedirías perdón a Cristian por los audios y todo lo que dijiste? ¿O ya se lo pediste? Yo ya le pedí perdón a Cristian, pero públicamente sí le voy a pedir perdón a Verónica Castro y a todas las mujeres, porque yo hago referencia a las mujeres mexicanas. Porque Cristian hizo referencia a las mujeres argentinas en un WhatsApp, habla de mí y pone como que las argentinas somos fáciles. Entonces yo me refería... Un amor. Entonces está bien que cuentes eso, porque tú para algo contestás. Soy respetuoso. Yo me refería a las mujeres mexicanas, me lo agarré con las mujeres mexicanas, pero no está bien, no siento eso, no siento eso de ninguna mujer del mundo. Está bien, está pidiendo disculpas a las mujeres mexicanas, ¿no? Solamente quiero pedirle perdón a todas las mujeres de México y pedirle perdón a Verónica Castro por todo esto. Pero bueno. Eso es una divina rápida más, perdón. ¿Él te pidió disculpas a vos con todo lo que te dijo? Esto lo hablamos en la intimidad. Muy bien, bueno, lo dejemos en la intimidad. Gracias, Mariela, gracias, gracias, gracias por esta nota. Gracias.